Hoy, en El Explicador, un nuevo tipo de reloj podría superar el desempeño de los instrumentos actuales. Estos nuevos relojes nucleares podrían ser usados para explorar la naturaleza misma del tiempo. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, en los últimos meses varios países han enviado sondas automáticas a la luna y en el futuro cercano otras sondas las seguirán. Más de media docena de naciones han manifestado su interés directo en nuestro satélite. Los motivos son claros. La carrera final por la luna acaba de comenzar. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. ¡Gracias!